Esta es la pasantía número 14 que se hace desde la universidad, puntualmente de la materia de la profundización de veterinaria de pasantías a campo. Bueno, como decía antes, se viene haciendo hace 14 años, articulando con un montón de organizaciones de misiones y de productores y egresados de la universidad que trabajan allá. Y bueno, esta es una de las últimas clases previas al viaje, en donde se les explica ya puntualmente a los chicos a dónde van, qué trabajo van a hacer, si bien ya se viene trabajando, pero bueno, se refuerza en esta clase y se les explica el día a día, digamos, de la semana que se pasa allá en misiones. ¿Y cuáles son las actividades concretas que están previstas? El objetivo del viaje es hacer diagnósticos de enfermedades, particularmente brucelosis y tuberculosis, que son enfermedades que tienen implicancias en la salud pública. Y bueno, a través de la articulación con organizaciones de allá se va a trabajar con productores que están asociados en ferias, que ellos producen y venden sus alimentos a los pueblos. Entonces, bueno, el objetivo es detectar esas enfermedades y evitar que haya contagio a la gente, digamos, es una cuestión de prevención. El trabajo que se hace, bueno, se toman muestras de sangre y se hace una prueba de tuberculina, que es para detectar la tuberculosis. Y vemos que es muy importante la cantidad de chicos que están interesados en realizar esta pasantía. Sí, este año viajan, somos 45 aproximadamente los que viajamos. Y bueno, todos los años es esa cantidad de estudiantes los que viajan, que es, bueno, la capacidad del colectivo es la limitante, digamos. Pero bueno, por suerte todos los años hay estudiantes que deciden y que eligen hacer ese viaje. Así que, bueno, muy bueno por esa parte. Por último, profesora, nos decía que hace 14 años se viene desarrollando esta actividad. ¿Cuál es la importancia de fortalecer esta vinculación con distintos productores a través de este tipo de prácticas? Y la verdad que es fundamental la llegada de la universidad a esos sectores. En un principio, cuando se hizo, era una cuestión como por pura voluntad, digamos, iniciativa de docentes de acá y de graduados que estaban allá en misiones, tal vez un poco desconectados. Y bueno, con el transcurso de los años, el esfuerzo, el trabajo que se hizo, hoy es una práctica sociocomunitaria, es una actividad institucionalizada en el plan de estudio. Y bueno, el objetivo es también hacer llegar la universidad a lugares en donde tal vez todavía no llega del todo y a la vez articular con un montón de sectores y con productores que lo necesitan.